No dejes pasar, no dejes pasar, no dejes pasar, no dejes pasar, sigue moviéndote, 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 sigue moviéndote Sigue volviendo, eso, bien, ya, agarra el kimoto, agarra el kimoto, agarra el kimoto, vete con el de arriba, con el de arriba, con el de arriba, eso, ya, ahora sí, sube al, sube al, arriba, ven para arriba, eso, en la espalda, sigue, sigue, bótalo, a ver lo que pasa, pasa a la izquierda, aéééééé, cabez arriba, cabez arriba, coño, 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 x6, pasaje, pasaje, poderé que se Solo suspenso la cabeza. ¡Suscríbete al canal!